No hay ninguna rama que esté totalmente abierta desde el principio y que sepa dónde va a derivar su futuro, no. Todo es una sorpresa detrás de otra. Hay una frase, hay una frase que creo que te la voy a preguntar como mujer y como psicóloga. Hay una frase que me llama la atención porque hay una de las muchas escenas que hay un hombre que es un personaje que ha quedado con una mujer y él no sabe hasta qué punto la mujer quiere ir más allá, que están en el piso de la mujer creo, y no sabe si han quedado para cenar o han quedado para tomar postre también. Y hay una forma de decir, la mujer le dice que no se meta en averiguar lo que la mujer piensa porque se va a meter en camisas de once varas o algo por el estilo. Explica un poco ese sentimiento de... esa forma de pensar femenina con respecto... ¿Por qué esa mujer en concreto se comporta así? Bueno, ese personaje en concreto o los personajes femeninos en general. Bueno, en estas novelas se trabaja mucho a la mujer un poco segura de sí misma, firme y controladora y dominante. Y entonces el hombre que se crea, y cojo palabras testales de él porque estas son suyas, el hombre que se crea un conquistador, pues qué chasco, porque en este momento son ellas las que están dominando toda la situación por completo. Y él que se siente que tiene que conquistar y que tiene que ser el que dé, a modo tradicional, el primer paso, encontrarse con mujeres que se le dicen claro si quieren o no quieren seguir adelante, llegar al postre, pues se siente un poco como cohibido, como dañado en su orgullo, en su interior. Y en ese momento todos los planes que había hecho con esa chica, Loreto, todos los planes que había hecho con ella se le fueron al traste, porque él iba a todo el manjar, él iba a pensión completa, por así decirlo, y hasta el día siguiente. Y ella no, ella le dejó claro que no. Ella sabía que lo había invitado a cenar, que posiblemente habría un acercamiento sensual, pero que no llegaría nada a nada. Y si quedaría bien, y si no, que la puerta la tenía abierta. Y el machismo en ese momento a él se le va trabajando para que vaya desapareciendo esa idea y se vaya un poco aportando a que la opinión de ella también cuente. Veo, bueno, además se observa, nada más ojear así sin leer ya, nada más que por la cantidad de guiones que hay, que quizá te ha traicionado tu personaje teatral, tu yo teatral, te ha traicionado, y más que una novela estás haciendo un guión, porque hay mucho diálogo, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Digamos que algunas figuras son teatrales, entonces las he ampliado, le he dado más vida, he alargado, porque el teatro es hora y media, te dicen máximo hora y media, y aquí no, aquí me puedo alargar, y la mente es la que te lleva a las vivencias esas que luego se van sucediendo una tras otra, y lo que hay que saber cómo llegar a ese final feliz que se tiene que llevar, o no feliz, porque no siempre es un final feliz. Esta ingenuidad, ingenuidad es el chico que sale del pueblo que ha estado bajo la tutela de los padres y incluso el padre tenía proyectos de que sería, en el futuro sería un, vamos, estaría en una empresa importante y cosas de esas. Y luego la situación, pues, no viene, ya sabes el motivo, si no contamos, no hay que contar. Yo considero que la dificultad a la hora de encontrar que hay mucho contenido en el diálogo, él piensa que al explicar la situación o centrarse en el detalle de dónde se encuentran, qué están haciendo, los preliminales a esa conversación, todo eso él lo encuentra falto de información. Y dice, no, es que ahí no digo nada, lo importante es lo que dicen, no el lugar donde lo están diciendo. Y entonces, por eso, la obra que él escribe, lo difícil es llenar el folio como una conversación creíble, una conversación donde la personalidad de cada uno de los personajes esté bien marcada y que no se confunda uno con otro. Y que sepas perfectamente, si te metes dentro de lo que es el comportamiento de la mujer, qué está pensando esa mujer y cómo expresarse a ese hombre, a ese chico o a otra mujer con la que se está enfrentando, porque también hay un poco de rivalidad femenina. Entonces, meterte, como él hace, en el personaje, ponerse esa toga y decir, ahora estoy en el papel, como estábamos diciendo antes, de Loreto, o estoy en el papel de Alicia, o estoy en el papel de... Meterte en el papel de esa mujer y escribir qué pasa por su mente y qué palabras son las que expresa, más que el contenido de dónde se encuentran ubicados esos personajes. Es un tándem muy curioso, porque además, si no recuerdo mal, en teatro... O inciso. Incisa lo que quieres. Yo escribo la novela. Después tengo a dos personas, y son dos mujeres, precisamente, que son las que pueden decir, aquí te veis falta una coma, aquí te falta... Bueno, bien, no todo el ordenador te lo dice, que a veces te sale subrayada, subrayada la palabra que no es escrito bien, y todo. Entonces, ella dice, aquí un guión, aquí una coma, y aquí podríamos expresarlo de otra manera. Entonces, mi hija Ana María, mi historia, mi mujer, que son las dos que... las tres... no se dice lo que no... editorial nos da tres opciones para... Sí, que un poco lo que estamos... Por eso cuando dice que puede... que puede hablar con nosotros, es que todos hemos... no lo hemos escrito, pero sí lo hemos trabajado todos. Claro, pero si además lo decía como algo positivo, o sea, ahí... bueno, aquí tenemos un club de lectura, donde se está haciendo ahora un taller de escritura, y hemos hablado muchas veces de lo que son las creaciones colectivas a nivel literario, o sea, que a veces de un grupo puede surgir una novela única, y vi que trabajáis en trío, casi, ¿no? O sea, con diferentes papeles, está claro que la autoría intelectual... Lo que yo llevo en trabajo ahora mismo, lo mismo era... pero cuando lo tengo terminado, digo, Victoria, revisa. Pero añadir no. No, 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 a mí no me gusta que me... Añadir no se le añade, se le pone el punto y la goma... En el teatro es diferente, en el teatro sí, yo mismo digo, esto fuera, pero después de haber hecho una representación, como te he comentado, hacemos un... primero a los pueblos, después a las capitales, entonces, a veces dos o tres representaciones, decimos, ahora está ya la obra, casi madura. ¿De esta no? No, 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 no. ¿De otra sí? De otra sí. Puedo hacer... meter algo, pero no especificar el personaje... No, tú no tienes explicación. Es que nosotros tenemos una compañía de teatro y los actores somos muy... muy estrictos, muy nuestros, y queremos hacer siempre comedia. Nos gusta hacer reír, nos gusta que la gente se divierta con nosotros, los textos que tenemos están preparados para que la gente disfrute. También nos lo exigen. Y el hecho es que... Y el hecho es que... Y el hecho es que... Y el hecho es que no representar. Una... Y ya está. Un drama, una cosa seria, el ponernos en un papel dramático, uy, nos cuesta mucho. Nos cuesta porque no queremos transmitir el sentimiento de daño personal, de lloro, de lágrima, de enredo. Preferimos hacer reír y somos muy estrictos en eso y lo tenemos muy encasillado en la comedia. De ahí que en la novela te puedes reír en ciertos pasajes, pero no en el 100% de ella porque estás aprendiendo. Es que tú coges... Que es lo que a mí me sorprende como psicóloga. Tú lo coges, lo abres, lo lees y en todo encuentras algo que te puede servir para ti personalmente. Entonces, lo veo como un texto de consulta, un libro de consulta. Como decíamos, de algunos manuales de autoayuda, no es un manual de autoayuda, es la realidad vivida y transmitida al papel. Y esa realidad, como dice mi marido, la ficción no puede nunca soltar en la realidad, todavía la realidad es más dura. Es una parte de esa realidad plasmada en ese papel. Y con la cual nos tropezamos. Y yo no sé, y esa es la gran diferencia, Lorca está arriba y todo este dice bondad de sangre y todas las representaciones vienen a decir lo mismo. ¿Cómo queda la mujer? Entiendo que la dureza... Sí, sí, sí. Pero eso lo escribo en el... ¿Había este? Ahí mismo, pueblo. Yo, 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 me quedaba, me quedaba una, una... No sé qué digo nada en el tinto. Dos preguntas todavía para ir abundando en otra, en otra línea. Y es, pues eso, a la hora de, bueno, creo que hemos vendido bien la parte principal, vendido entre comillas para que la gente tenga ganas de leerlo. Pero, ¿qué palabras definen el contenido? Según vosotros, ¿qué palabras definen el contenido? Porque, claro, estamos hablando un poco de la trama, estamos diciendo también que, vamos, y lo que yo he leído es que efectivamente cada párrafo, cada personaje cuando habla te deja caer en un consejo, te deja caer en negativo o en positivo, pero... Y, sin embargo, no consigo aprender la obra completa. O sea, decidme unas palabras que definan la novela, según vosotros. lo mismo dejamos algo a la inventiva, a la... del que está leyendo, que cada uno le dé un final, aunque el final está especificado. al final no cabe duda de que... entonces, cada personaje como es, yo he visto a los personajes muy cambiantes. No es lo mismo. Yo te digo que yo soy muy sincero, y la sinceridad puede que me haya hecho daño, pero interiormente yo estoy muy satisfecho. de que veis una persona con un comportamiento en el pueblo, y cuando te ha llegado a Paloma de Mallorca, ese comportamiento radicalmente no existe. Es otra persona. Es otra persona. Posiblemente alguna de esas personas estén reflejadas en el libro. Pero sí, palabras que puedan definir a lo que se va a leer. Porque lo primero, la sorpresa, el enigma, el no saber la deriva que va a tomar cada uno del personaje, pero la sensualidad, la ternura, el cariño, el compromiso, y lo que es la familia tradicional, y el carácter. El carácter que cada uno de los personajes tiene, sobre todo el protagonista, tiene un carácter muy marcado. Y la manera en la que la mujer se libera, se suelta de lo que es el tradicionalismo de la mujer en casa, cuidando de la familia, a lo que es el mundo laboral, a lo que es el mundo de la ciudad, la salida al exterior, y cómo se ve a lo largo de toda la novela, y a lo largo de todo el desarrollo de ese personaje, desde que es un trío, desde que empieza su andadura, hasta que termina en una vida tranquilizadora, ya en su jubilación, en su retiro. Limpiar la mesa y ordenar la cocina, hizo café. Justo terminó de salir el café, cuando ella estaba preparada para poner un plato de dulce sobre la mesa, con el café. Josefina conectó el aparato de música. Andrés se incorporó y rodeó fuertemente a Josefina con sus brazos. La trajo hacia él para pasar directamente a esa luna. Fue tan grande el impulso que los dos cayeron rodando sobre el sofá. A Josefina se le vinieron abajo todas las fuerzas de sus piernas. Josefina tomó la iniciativa. Comenzó a quitarse la ropa. ¿Hasta ahí puedo leer? Hasta ahí puedo leer. ¿Hasta ahí puedo leer? Hasta ahí. ¿Le podemos regalar el libro a cualquiera o tenemos que decir a alguien de que no, si es muy susceptible de que las cosas no la lea? Se hace, se hace mucha sensualidad, un poco de la trama, el entramado, dentro de lo que es la intimidad de la pareja. Se trabaja muy intensamente, pero no es solamente esa la parte interesante, sino también un poco el carácter en el que él lleva esa situación en concreto, cómo se defiende ante una situación así y ante otras que se le van a ir viniendo por añadidura que él no espera. Situaciones, el dominio de la mujer es muy grande. Yo soy mujer y comprendo que el poder que tiene una mujer es muy grande si ya sabe que tiene poder, que ese es el peligro. El que una mujer considere que tiene poder, entonces el hombre está perdido. Y en este caso el protagonista lo tiene muy difícil con ella en concreto. La obra por el tándem que tenéis tan precioso además con vuestra hija y también por el aspecto del grupo de teatro que creo recordar haberos visto en alguna ocasión pero hace tiempo. Bueno, tenemos aquí el libro para que quien quiera lo pueda adquirir y que se lo firme y ahora normalmente lo que hacemos es que el público puede también preguntar alguna cosa. Espero que alguien se anime. Tenemos aquí un club de lectura muy dinámico. Y ya conoce un poco la trama o la forma de escribir de José que es muy directa, muy sana, muy franca. Por eso cualquiera que quiera preguntar tiene problema sobre el cómo escribir, el cómo se dedicó, de qué manera empezó, la directiva, en el caso del grupo de lectura me refiero, la directriz es que sigue, todo eso es fácil. Hacer una pregunta. Venga, animar mujeres al poder. Me ha gustado escribir. Me ha gustado escribir. Pero al jubilarme, porque a pasos agigantados puedo decir que desde los 9 años empecé en una panadería. De ahí, por circunstancias de salud, a los 14 lo tuve que dejar, me operaron, entonces hice un bachillerato y me operaron a las dos piernas. Tenía una desviación de articulaciones y era una X. Entonces, la inmensa mayoría de los médicos me daban por inútil. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta siempre la labor de... No me voy a emocionar, no voy a llegar esta vez. De lo que padecieron mis padres, entonces mi hermano, por supuesto, para sacarnos adelante. Entonces, lo primero que me dijo el médico, olvídate de ser panadero. Entonces, el bachillerato, algo de administración, y eso me sirvió para cuando llegué a Palma de Mallorca, sin saber idiomas, me metieron... Primero fregué cacerolas, pero al año siguiente ya estaba en una recepción. Pero a cargo de la recepción. Es que, es decir, la recepción es tuya. Valoraron todo y a funcionar. Y yo a Palma de Mallorca le debo muchísimo. Porque ahí fue el... Me casé muy joven, tuve cuatro hijos y mi mujer falleció. Por circunstancias, pues, aquí estoy con... con Victoria, que tengo que dar gracias a York, y entonces ahí en Palma de Mallorca, efectivamente, son muchísimas las situaciones que se viven, muchísimas las libertades que se cogen, que aquí no se vivían. Los 40 años de atraso, que dicen, llevamos 40 años de atraso con Francia. En Francia, tú tenías libertad de prensa. Pues esa libertad de prensa estaba en Palma de Mallorca porque tú al cliente sueco, holandés o alemán, no le puedes decir, tú no puedes leerlo aquí. Pues ahí se leía en todas las revistas, todos los rendudos que tienen que aparecer en la revista, no los censuraban para llegar a Palma de Mallorca, porque si no, el turismo, que empezaba a ser los ingresos mayoritarios del país, si hubiese ido al traste, y eso me parece que me dijiste que estuviste en Palma de Mallorca. Pues bien, se vivía de diferente manera que aquí. El que lo sabía asimilar, triunfaba, hacía dinero. Y gente de la península se ha hecho millonaria. Y ha montado su negocio, pero el que no lo sabía y tenía la cabeza mal, pues le faltaba la nómina, la propina, le faltaba todo. Y pedía, anticipó, y para llegar de viaje de vuelta a que papá me mandó el dinero que no tengo. ¿Alguien empezaste con el teatro porque no sabía idiomas? No sé. Me voy a decir las oportunidades que en aquel entonces, porque no existían ni las escuelas de hotelería, ni nada de eso, después empezaron ya a exigir gente que supiera idiomas y todo eso. Piensa, ¿quién te ha preguntado respondería a ello? ¿Han dado que me ha preguntado si ha ido a lo de escribir? ¿Oye? ¿Pero qué era ello? Yo siempre me han dicho que tienen muy buena letra, me han dicho siempre, pero por eso empecé a escribir. Tengo que buscar el hueco de cuándo empecé a escribir. Vamos a dejarnos la etapa laboral, pero es que resulta que este libro es de unos padres que tienen dos hijos y por circunstancias una se coloca primero en una compañía de hoteles que podía ser la mía, la que yo fui a parar y por mediación de la hermana la hermana empieza a trabajar. Y entonces vienen las vivencias a conocer gente, situaciones que tú no te podías imaginar ni pasar por tu cabeza, pero que pasan y entonces posiblemente ahí está la manipulación, la inocencia, porque tú sabes del pueblo y no sabes nada, y esa es la realidad. Y tú te encuentras con estas situaciones porque ya no tratas con gente de aquí, eso es mayor que es internacional. Debería haber ingleses, americanos, de todo tipo de personas, y entonces tú adquieres una mundología que cuando ves a una persona dices, ¿qué te digo yo a ti? Y tú eres la psicóloga. ¿Y qué me dices tú después? Tú tienes el título y me dices el título pues si quieres lo borramos y damos mi tío. Y pues porque Juan Carlos me ha dado mil títulos. Pues ya está, eso es lo mismo. No, pero empezó a decidir el estar libre, el estar suelto por hacer otras cosas. Comenzó en teatro. No hace tan fácil lo ver y ahí empezó. Se llama la llevamos a estrenada y a raíz de la obra de teatro y dije la obra de teatro se me tira notar. Quiero conocer mejor a los personajes. Después te escribí una novela y empezó y la forma de escribir, de redactar, me gustó. Y es una trama que hay que tener las cosas muy claras. De teatro la culpable es ella porque ella dijo me falta un profesor, ¿quieres hacer de maestra escuela en una obra que tengo aquí a todas las del grupo de... eran todas mujeres, ¿no? Sí. Necesitábamos un hombre y eran todas mujeres. Y allí me tienes de maestra escuela. Pues entonces ahí empecé yo, digo, pues esta obra que tiene cuatro folios, pues en el tipo le hice 21 folios. Dijo, pues esto es lo que hay que hacer más o menos. ¿Y quién dijo la directora cuando eso? Chapó. Muy bien. ¿Chapó? Muy bien. Bueno, eso sí en francés sin escribir. Chapó. ¿Con cuánta edad? Sí. Vamos a ver. Yo creo que a los 63, más o menos. Pero ya en mi juventud había dejado algo escrito, pero de cosa personal. De vez en cuando, cuando busco en Reo, me sale, le digo, andá, le he escrito este por aquí. Pero un buen paquete de folios. Siempre me ha gustado escribir. Sí, hacer resumen, hacer estructuras. Los libros es un lector, pero lector compulsivo. El llevar varias obras, estar leyendo varias novelas de diferentes estilos y poder llevarlas y estar explicándome a mí el cómo lleva cada una de ellas, el autor, el tema. Y el leerlo y el poder resumirlo y el poder hacer un análisis muy exhaustivo de cada una de las tramas que va llevando y si le ha gustado, si no le ha gustado y encontrar el atractivo en cada una de las obras que le he. Dice, esta historia bien podría producirse en infinidad de hogares de cualquier pueblo o ciudad del mundo, incluso en el punto más remoto. Narragué la vida cotidiana de una familia que vive en un pueblo grande de unos 30.000 habitantes cerca de la capital. Tanto el marido como la mujer nacieron en pedanías pequeñas y se criaron sobre todo él en el seno de una familia humilde donde para comer había que hacer equilibrios porque todo escaseaba. Dichoso y afortunado podía llamarse aquel que tenía un trozo de pan que llevarse a la boca. Bueno, el final no lo voy a leer. Ese es el principio y yo creo que es un principio que te invita a seguir. Que efectivamente está anunciando pues eso que se está hablando de una gente que luego la parte biográfica creo que es muy importantísima aunque seguro que tiene más de ficción que de biografía pero veo que es importante que está hablando una parte de la historia de España en las familias. Hay hechos que sí están más o menos relacionados sobre la necesidad nosotros a mí no hemos pasado pero abundancia en el cajón en la mesa de arras que tiene mi abuela una bolsa de chocolate para los dos mitad para ella y mitad para mí. No, no, no. Y si había aceite en la rebanada de pan si mi padre me decía tú has comido el pan de ceboa de ese que se atravesaba la lenda aquí. Porque no fue la guerra ya sino los años los talleres los malos. Pero que no tiene pero mucha felicidad. Es una novela que no tiene edad. Cualquier edad puede cogerla y encontrarla y ya atracción por seguir leyendo. No solo iniciarla sino continuarle y terminarle y decir me sabe a poco. Este año que viene venimos con otra y el club de lectura lo vamos a ampliar. Claro que sí. Pues que esto es un placer estar así con una tertulia de que nos conozcáis. Nosotros habíamos venido preparados hasta para la televisión de Carahuaca. Y ahora que nos está tomando otra o medio que también nos meterán por internet seguramente algo y que hay que saludar también a los internautes. de que nos acompañe y que nos acompañe Es un placer nuestro de estar aquí de conoceros de que nos conozcáis que sepáis que seguimos trabajando no solamente con la escritura de mi marido sino el teatro todo lo que nosotros lo hacemos con mucha pasión con mucho cariño y le ponemos el alma porque dice mi marido que cuando haga algo amalo es lo único que te pido amalo Eso le dice la película de Cinema Paradiso que lleva a la cámara se lo dice a Totó cuando hagas algo amalo Las novelas las vamos a dejar en la librería Andrino para quien quiera que hoy nos estén viendo y que quieran saber dónde se encuentra allí estará Eso se lo tienen que decir a su vecino Ustedes se tienen aquí en la librería y se lo tienen que llevar ahora claro Tú le das la oportunidad que se van a hacer el libro Son los cuatro mil Son los cuatro mil que nos den Hombre A los que no están aquí ahora Claro Muy bien Pues eso lo he dicho Muchas gracias Gracias a ti por la facilidad que nos has dado Siempre hemos encontrado facilidad en Caravaca con el Twitter con la presentación del libro Además tenemos aquí unas personas maravillosas A ver quién dice lo contrario como hay otras mujeres Gracias 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 ¿Quién es tío la pita? ¿Quién es tío la pita? Sí, sí, sí Gracias 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 Gracias